Y luego lo vi publicado, creo que en el Reforma o algún periódico, que vinieron a jalarnos las orejas y que nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa, pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo ni de Estados Unidos ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia, y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. Bueno, no se aceptó y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos a aceptar que un grupo casi vigilara nuestra actuación. En todo caso, el grupo de revisión sería externo, no tendría ningún involucramiento con la reforma que usted plantea. No, es que no aceptamos, esa es una decisión de nosotros. Tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía.